Hola que tal chicos, les voy a comentar algo rápidamente, el día de hoy, venga digo día de hoy pero la realidad es que es sábado y esto es porque yo lo grabé el día viernes pero lo estoy editando el día sábado, venga para que no me digan, pero hoy día es sábado, yo estaba completamente normal hasta que me encontré tremendo momazo en facebook, creo que ya todos conocemos el meme de ahorcando rucas los viernes, no es así? así que yo estaba completamente casual ahí en facebook bajando y bajando entre publicación y de la nada me sale este vídeo, que pedo que te es, es viernes de ahorcar rucas a la verga hasta que te digan me encanta saber que nos están perdiendo los valores, y bueno ya que no tenía nada más que hacer voy a intentar comentar y bueno ya que no tenía nada más que hacer voy a intentar comentar cada escena con la que se le mete el audio de ahorcando rucas los viernes y bueno aquí vamos gracias a dios que es viernes que pedo que te es, es viernes de ahorcar rucas a la verga hasta que te digan ay mierda clave, el último no hay que olvidar que esto tampoco es que sea una sorpresa, ya sabemos muy bien que ya sabemos muy bien que veguete es un pasivo, ya se lo demostró contra freezer, hay muchos vídeos en youtube de eso y bueno aquí no iba a ser la diferencia realmente que pedo que te es, es viernes de ahorcar rucas a la verga hasta que te digan que pedo realmente quisiera comentar de esto pero si comento algo siento que me va a caer algo tal vez sea de los traumas de la niñez, de cuando mi padre me que pedo gente, es viernes de ahorcar rucas a la verga hasta que te digan ¿me parece? o se estaba ahorcando a sí misma no, no, debe parecerme, debe parecerme ah caray, que si se estaba ahorcando a sí misma Charles, el mundo ya no es como antes, ahora las rucas se ahorcan solas y yo creía tener fetiches raros no, 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 que esto ya está muy sacado de un hidrógeno que pedo que te es, es viernes de ahorcar rucas a la verga hasta que te digan soy de esa clase de personas sin cultura que no se ha visto chochos así que me van a tener que disculpar pero no entendí que carajos acaba de pasar pero tengo un vídeo muy perfecto para esto cuando dije que te penetraras tú solo, no debiste tomarlo, en serio que pedo gente, es viernes de ahorcar rucas a la verga hasta que te digan y vale, este ya es muy casual ya, ¿a quién no se ha visto esta imagen? eres débil Sasuke, así no podrás vengar a tu familia pero tú eres mi familia cállese perro que pedo gente, es viernes de ahorcar rucas a la verga hasta que te digan admítanlo, todos tuvimos ganas alguna vez ¿tú te ves este monumento de Resident Evil y en serio no vas a querer ahorcarla todos los viernes? no qué horror, soy un degenerado qué pedo gente, es viernes de ahorcar rucas a la verga hasta que te digan como dije hace un rato, yo tengo fetiches y parafilias muy pero muy extraños pero qué mamada es esta, no te pases wey, qué carajos una cosa es que te guste ahorcar o que te ahorquen, pero esto esto es pasarse un poquito de verga y bueno, eso sería todo, ha sido muy extraño lo que acabamos de ver la verdad pero no me arrepiento de nada y creo que tú tampoco no olviden dejar su like para la siguiente semana hacer qué pedo gente, es viernes de ahorcar ratos con las piernas hasta que te digan no, 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 no